Nuevo capítulo del SBC obligatorio, me dais un montón dejando un like en este vídeo y comentario positivo, por supuesto, porque mañana tenemos nuevo pase de temporada, así que si queréis vídeo que os explique cuáles son las mejores opciones del pase de temporada, cómo conseguir los puntos rápidos y todo eso, apoyen este vídeo porque mañana jueves lo tenéis y viernes también tenéis vídeo interesante, así que ¡vamos con el vídeo chicos! Recuerda que si necesitas monedas rápidas para mejorar tu equipo, la solución la encontrarás en Skyquatch, la página más barata, rápida y segura para comprar monedas en FC24, con su nuevo método antibaneo y lo mejor de todo, un 10% de descuento utilizando el código NICO, también tienes un tutorial en la descripción. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos una semana en contenido SBC con bastante nivel, la verdad, me ha sorprendido el nivel de SBCs que tenemos y en este caso tenemos a Luquiñas SBC que solo cuesta 28.000 monedas, una plantilla, sí, solo 28.000 monedas, una carta que puedes utilizar en cualquier posición y como súper revulsivo va de locos. Muy barata la carta, bastante bien, para una MLS ahí pues da una química así más que nada decente y bueno, tiene peculiaridades como por ejemplo es 94 agilidad, 95 equilibrio, un ritmo bastante explosivo y es una carta que pues no decepciona, la verdad que para probar y tal como súper revulsivo brasileño, oye, no tiene mala pinta. Vamos con la siguiente, aquí tenemos a Leka de portero, mucha gente a lo mejor se lleva la decepción del año diciendo, hostia, NICO, ¿cómo me estás recomendando un portero? ¿Qué es esto? Dejadme que me explique, actualmente en la Ligue 1 no hay porteros franceses que sean mejores que un plata o un común, entonces este es actualmente el mejor portero francés de la Ligue 1, es lo que hay, no tenemos ni portero SIV ni nada de eso, entonces por eso creo que nos han metido este SBC. Sí, cuesta 17.000 monedas porque creo que piden solo menos 83, vamos a fijarnos en lo que nos piden para el Leka, pero es un SBC muy barato, como veis piden 2.84, 83, a ver, sí que es cierto que a lo mejor si pedían solo 83 es más que suficiente, pero también es cierto que para hacerte una plantilla de 83 necesitas meter 84, entonces vamos, que con intransferibles y tal te sale gratis y es un portero para una Ligue 1, solo lo recomiendo si tienes una Ligue 1 o lo que sea, si no, no te hace falta, no es necesario, ni siquiera nos sirve como media porque es mea 85 y las mea 85 están en torno a unas 6.000, 7.000 monedas, entonces tampoco nos hace falta. Ya os digo, no es mala carta, pero tampoco nos hace mucha falta. Tenemos aquí algo interesante y son los Showdowns, que es cierto que estos Showdowns no están muy, muy, muy tochos, no los han sacado muy tochos, pero tener en cuenta que pueden tener un más 2, es decir, si el Tottenham gana, tiene un más 2, entonces se nos pone una carta mucho más interesante. 4 esquís, 4 de pierna mala, pero, pero un poco tronco, 76 de equilibrio, sí, es un poco tronco, entonces este Kulusevsky merece la pena si se utiliza como delantero centro. Como delantero centro, se le potencia más el tiro y todo eso, tiene una buena estamina, oye, no es mala carta. Playstyle, pues tiene aquí algunos Playstyle, no tiene Playstyle Plus, pero bueno, no es tan mala carta. Y la otra opción que tenemos, mira, cuesta 100.000 monedas. Si costara un poco menos, yo diría que sí, pero aquí, la verdad, no sé si recomendarlo mucho. El siguiente, chicos, tenemos a Mudrik. Mudrik por 150.000 monedas, que sí, tenemos 2 SBCs, 2 plantillas, que nos dan un sobrecillo, nos abalatamos un poco, pero Mudrik, igual. 4 esquís, 4 de pierna mala, bueno, no está tan mal, sí que tiene más agilidad, no es tan tronco, pero de nuevo, le tenemos que poner un poco más de balance y todo eso. Y Mudrik, pues al final, es un jugador un poquillo tronquete, más de lo que debería ser. Entonces, tiene solo 61 de fuerza, para no tener mucho equilibrio, y ese es el problema que tiene Mudrik. ¿Es una carta buena? Sí, pero hay sentimientos encontrados con esta carta, porque hay mucha gente que no le gusta esta SBCs. Es un poco caro, la verdad, es caro. O sea, debería de costar 80.000 monedas, pero de nuevo, Premier Tags, mucho hype por estos jugadores, y al final es eso. ¿Lo recomiendo? Yo en mi caso no lo recomiendo, pero bueno, cada uno ya, si se lo quiere hacer, pues mira. Y aquí tenemos a Watkins, delantero, centro de la Premier. Este sí que lo recomiendo muchísimo, porque si necesitas un Werner Chetau de la Premier, aquí lo tienes. Entonces, Watkins, muy bien, muy buena carta. Luego tenemos el Leaf, que es cierto que el Leaf vale mucho menos, vale 46.000 monedas, pero tienes un más 2 de mejora. Es decir, que por un más 2 merece la pena gastarse 100.000 monedas, y tienes intrafelibles y todo eso, yo creo que sí que merece la pena, porque es una carta que sí que te puede servir, y te puede cumplir en delantero centro. La verdad, tiene muy buen tiro, o sea, sin estilos de química ni nada, ya tiene 93 de definición. Está bastante bien, pero por ejemplo, pues no tenemos skills, que es lo malo. Este año es cierto que las skills no son tan importantes, entonces, como no son tan importantes las skills, puede servirnos este Watkins. Y luego tenemos aquí, como mención, podemos decirlo como mención, el SVC de héroe asegurado. ¿Por qué? Porque si a ti te tocan intransferibles, te toca alguna media 87, 86, 85, y te lo haces, te abres dos sobrecitos, y este SVC te cuesta unas 50.000 monedas aproximadamente. Al final te acaba costando 50.000 monedas. Entonces, te puede tocar un héroe que te puede cambiar la plantilla, en mi caso me tocó la Wairan, luego en Play me lo abrí y me salió una mierda. Entonces, claro, te puede tocar algo bueno cuando te puede tocar una mierda. Entonces, no es muy caro para ser un SVC Casino, ya sabemos que cuando sacan un icono los SVCs Casino se ponen por las nubes, es decir, se vienen arriba, que si 200.000 monedas, que si 300.000 monedas, y es caro de cojones. Pero en este caso, SVC Casino que cuesten entre 50.000 y 100.000 monedas, pues no es tan exagerado. Entonces, sí que merece la pena. Evidentemente, ahora la media está muy alta, no merece la pena comprando todas las medias en el mercado. Si tenéis intransferibles, sí, pero vamos. Mi recomendación, hacéroslo porque hay muchas cartas que pueden servir bastante bien, porque el domingo, de nuevo, nos van a meter el icono, probablemente, y el icono, como no sea media 88, es una basura, es una basura. Yo no justifico el icono, es una mierda. Si es media 88, pues sí, oye, hay cosas interesantes, pero capao a media 86 es basura asquerosa. Vamos aquí con Marta y tenemos aquí SVC de Marta, MLS, brasileño, Playstyle Flare, bueno, pues una carta interesante, pero tiene un problema, está muy cara. O sea, infladísima de precio, no merece la pena. Por este precio, ni de coña, 278.000 monedas. Por un poco más te haces a, no sé, te haces a, yo qué sé, Julian Álvarez, te haces cartas mucho mejores. Es que sí, que tiene 5 esquís, 4 pierna mala, lo miramos solo desde la perspectiva, esquís, pierna mala y todo eso. Miramos esta carta y dices, hostia, sí que vale estas monedas, pero lo piensas mejor y dices, espera, MDS, tal, hay que darle química femenina, que darle química no es un problema, porque hay cartas muy buenas para dar química, de verdad, o sea, hay cartas muy buenas para dar química. Tenemos, bueno, iconos no es la mejor opción. Tenemos a, es que no me están enseñando opciones buenas, tío. Link débil. Tenemos a Smith, no sé por qué es Link débil, la verdad, cuando es de la misma liga, supone. Pero Swanson es una carta muy buena también. Tenemos aquí a Rodman, que es una carta también muy buena, o sea, que hay cartas buenas para darle química. Pero vamos, yo no lo recomiendo, no recomiendo esta carta. Tenemos aquí a Andrea Pirlo, 600.000 monedas, esto es un SBC ya tocho, muy caro. ¿Merece la pena? Yo diría que si quieres tener un medio campo sólido, con skills, jugón, sí que te merece la pena Pirlo, la verdad. Es una carta que da un poco de frescura a la plantilla, bastante interesante, es muy cara, pero si no tienes otra posición que cubrir, y necesitas cubrir sí o sí un MC, necesitas un MC puro, tienes el MC perfecto, que es Pirlo. Es muy caro, lo sé, pero bueno, tienes un icono de promoción, tal, y ya, pues luego, si quieres hacer una recarga, pues ya tienes SkyQuatch en la descripción, así que no hay problema. Eso sí, tienes que saber muy bien pasar, hacer regates, todo eso, porque si no, no te lo recomiendo. No es un MC físico, o sea, si necesitas un MC físico, Pirlo no es tu opción. Y por último tenemos a Odegaard, por último y no menos importante, evidentemente. Tenemos a Odegaard, que ya es un MC un poco más físico, pero tampoco tan físico, porque tiene 62 de fuerza. Entonces yo recomiendo utilizarlo como MCO. Como MCO puede cumplir muy bien, porque tiene muy buen pase, muy buen tiro, muy buen ritmo y muy buen regate para ser un MCO. Y tiene 5 skills, 3 de pierna mala el problema, así que cuidado con tirar con la pierna mala. Y tratar de tirar con la pierna buena. Y punto. Mejora muchísimo, pero por goleada a Leaf, lo mejora un montón. Entonces sí que es una carta que está bastante bien. Otra carta que es muy cara, 400.000 monedas, pero bueno. ¿Necesitas un MCO sí o sí decisivo? Tienes a Odegaard con 5 skills. Yo creo que es mucho mejor opción que Marta, porque Marta es una carta muy cara, muy bajita, entonces no merece mucho la pena. Pero Odegaard con 5 skills yo creo que sí que está bien. Así que nada más chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós chicos.